Calma corazón, no te juzgo si quieres llorar Tienes que ser fuerte, la vas a olvidar Solo es otra herida y pronto sanará Un fracaso no te va a matar Te lo dije, pero tú te obsesionaste con sus besos En las cosas del amor, tú eres tan necio Corazón, te hiciste el sordo Corazón, te hiciste el sordo Y te lo dije Cada vez que preguntabas por su boca Por tu culpa estoy bebiendo esta derrota Corazón, sé que ha dolido De otras flores ha salido Los amores no se eligen Pero tú te enamoraste Y te lo dije Porfa acuérdate De las noches que dejaste de dormir Por buscar sus besos y no estuvo ahí Siempre dando largas para no venir Deja que se vaya Es mejor así Te lo dije Pero tú te obsesionaste con sus besos En las cosas del amor, tú eres tan necio Corazón, te hiciste el sordo Corazón, te hiciste el sordo Y te lo dije Cada vez que preguntabas por su boca Por tu culpa estoy bebiendo esta derrota Corazón, sé que ha dolido De otras flores ha salido Los amores no se eligen Pero tú te enamoraste Y te lo dije